Para la práctica del fútbol interactivo hay que estar bien preparado. Estar con los mejores en la Champions. Las jugar desde arriba, desde abajo, desde el centro. Jugar varios partidos a la vez y repetir los momentos más interesantes. Para conseguirlo, quiero estar en plenas facultades físicas y mentales. Por sólo 4.995 pesetas ficha por vía digital. La Champions que interactiva 19 partidos de Liga Gratuefa, las megas europeas y todo el Mundial 2002 en exclusiva. ¡Pero bueno, eso es una tarjeta!